Bueno, pues vamos a bailar, bienvenidos a Escapei 2001, balas Y por supuesto invitándonos a Escapei 2001 de fondo Saludos para toda la chilanga banda que hoy nos acompaña también Como de que no, la gente del distrito fue de nada, amigos de Querétaro, Querétaro Gracias por ver el video ¡Suscríbete! 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 ¡Adiós!